Desde la Federación de Pescadores de Santander dieron a conocer imágenes en las que se evidencia el avistamiento de ejemplares del manatí antillano, una especie que habita en la Ciénaga San Silvestre. Dicho avistamiento se dio en inmediaciones del Puente de la Represa. Como Federación de Pescadores de Santander es muy gratificante para nosotros poder realizar avistamientos en todas estas puentes hídricas, como lo es el Sanzal, la Ciénaga San Silvestre, el Caño San Silvestre. Acá están las diferentes organizaciones de pescadores como son Copes, Guardianes, Azo Pescazán, Azo Pesadivas o Quiquelandia. Son compañeros que sacan su tiempo, su espacio por venir a acompañar y realizar todos los monitoreos para poder observar el manatí, la muerte de los chiquiros, la garza rosada o el pato cuchara. Los pescadores que realizan monitoreo de estas especies piden a la casa implementar proyectos con el fin de resguardar el manatí antillano y los ecosistemas. Se deberían sacar e implementar programas que realmente apoyen en la conservación del manatí antillano, debido a que desde la Corporación Autónoma se manejan muchísimos recursos. En reuniones anteriores escuchábamos que Isagen inyecta un recurso bastante alto a la Corporación Autónoma y queremos también que dentro de esos recursos sean también implementados, inyectados a proyectos que realmente puedan servir de conservación a los ecosistemas. Esta especie es sorprendentemente ágil en el agua, se le ha observado hacer volteretas y es una grata sorpresa avistar estas especies en los cuerpos hídricos del distrito. No hay falta ya.